Me acabo de cagar vivo Bueno, no os lo vais a poder creer Acabamos de ver perros salvajes Lo que viene a ser los licaones Es una especie que está en un alto peligro de extinción Hay muy poco, debe haber 4 o 5 manadas en el Kruger Y los hemos visto Y conduciendo nosotros Y aparte los hemos podido ver bien Entonces básicamente lo que estamos haciendo Estamos yendo hacia la carretera asfaltada Que es la dirección que están cogiendo los perros salvajes Bien o porque están los cachorros ahí O porque van a cazar Los perros salvajes son los que tienen el porcentaje más alto En el éxito de cazas Normalmente Cada vez que van a cazar El 82% de las veces Consiguen su presa Y nada, es acojonante Vi una vez perros salvajes en Namibia En Erindi Y ahora los he visto yo Por mi propia cuenta En Kruger Es una pasada Son las 8 menos cuarto Es como el último regalito Que nos deja Lower Salami Así que nada El día Empieza de forma increíble Vamos a seguir luchando por el leopardo Vamos a seguir luchando por ver Leones machos más de cerca Y pardos Y todo tipo de animales Bueno, ya lo tenemos El leopardo Que os había prometido A escasos 2 metros de distancia Solito Sin apenas coches Incluso ha habido un momento que estábamos Que estaba yo Y un coche más Y hasta que era un hombre que estaba solo Por lo tanto muy pacífico todo Así que tenemos nuestro Big Five completo Tenemos perros salvajes Lo tenemos todo Vamos a intentar encontrar ahora Ya por ponernos retos mayúsculos Pues un león adulto Esto es con la pelambrera Queremos verlo bien de cerca Quiero seguir viendo rinocerontes A ver cómo acaba esto Y si ya vemos el rinoceronte negro Ya vamos Nos podemos morir Y vamos a ver si podemos seguir viendo Estas pequeñas especies Tipo el Honey Bayer Que viene a ser el tejón melero La civeta La jineta Y demás ¿Vale? Pero bueno Misión más que cumplida Y todavía nos queda algún que otro día Así que Muy, muy, muy contento Estoy alucinando Nos hemos vuelto a encontrar un leopardo Y esta vez estaba bastante más activo Todavía sigue por ahí Pero bueno Con lo tímidos que son Seguramente que ya Se ha metido hacia adentro Y no volverá Pero es que lo mejor de todo Es que Ha habido momentos que una hiena Ha venido como Como increpar Y bueno Esta vez no lo hemos cogido durmiendo Lo hemos cogido En pleno movimiento Ahora se ha metido para adentro Pero bueno Vaya locura de día Bueno Lamento deciros Que no podemos pasar Porque hay una jirafa Plantada en medio de la carretera Y no se quiere mover Así que vamos a esperar Vamos a esperar Me acabo de cagar vivo Bueno gente Con este vídeo Nos despedimos De nuestro Primer día en Satara Habrá más Bueno empezamos el día Con la puesta de sol Y una manada de hienas Que venían hacia nosotros Vamos a ver Si el día es Excelso Como el de ayer Os he estado prometiendo Que veríamos Un león macho Más de cerca De esos Un león macho De esos Con la pelambrera Bien buena De momento No está siendo posible Pero Si que está siendo posible Ver El tejón De África De cerca Catalogado como El animal más valiente De África Y lo hemos podido estar disfrutando Durante 10 minutos Solitos En una especie De puente Es un animal Fascinante Que os animo mucho A que busquéis Información sobre él Porque fliparéis Hay veces que hasta Los leones No se atreven A incordiarle Porque tiene Muy mala hostia Porque es muy duro Tiene también Una piel muy dura Y incluso Si una serpiente Le pica Tiene un sistema inmune Que expulsa el veneno Y revive Una pasada animal El tejón melero De aquí Conocido como El honey budget Así que nada Vamos a continuar aquí Por Por Satara Que está siendo Increíble Esta zona de Kruger Parece que aquí Ha habido un intento De asesinato Por parte De los leones Como bien se puede ver En el culo De esa cebra Bueno Lo prometido es deuda Dos leones Macho De cerca Sobre todo Uno de ellos Hemos podido ver Incluso mirando a cámara Luego se ha levantado Y a dormir Y así 15 horas al día Duermen Y el otro estaba ahí Detrás del tronco Y nada Ahora están durmiendo La mona Y bueno Pues tienen de esperar A ver si se vuelven a levantar Pero No podemos esperar Mucha actividad Con bastante suerte Hemos tenido Que se ha levantado Y se ha movido un poco Y que bueno Estaba mirando Directamente a nosotros Pero Me gusta Cumplir mis promesas Quería enseñaros Un león macho De cerca Y lo he conseguido Un día más en Satara Hoy nos volvemos A reencontrar Con mi amigo Sikei El experto En grandes felinos Y gran conocedor Del Kruger National Park Entre otros Muchos parques Creo que va a ser Un día intenso Porque Después de 5 minutos De empezar el safari Ya hemos visto Chacales Y hienas Así que Vamos a por el día de hoy A intentar ver Todo Todos Los animales Posibles Y cruzo los dedos Porque quiero ver El rinoceronte Hay elefantes Y elefantes Pero luego están Los elefantes machos Que en inglés Se los conoce como Bull elephant Y son estos Bicharracos Enormes De los elefantes Más grandes Que he visto Aquí en Sudáfrica O bien puede ser Un macho viejo Que ya lo han chutado De la manada Porque ya no sirve O que es lo que me parece A mí personalmente Un macho joven Que está buscando Una manada Para él se los ve Y no va a tardar Mucho en encontrarla Porque vaya bestia No sé por qué razón Pero Las avestruces Son muy raras De ver en el Kruger En general En cualquier parque Te inflas a ver avestruces Pero en el Kruger No son muy frecuentes Así que bueno Hoy tenemos avestruces Bueno Bueno empezamos el día Con una puesta de sol Espectacular Me están encantando Las puestas de sol De Satara Mucho más Que las del Oversabi Y qué mejor Que encasillar Alguna jirafa En esta puesta de sol Tan increíble Hay una manada De cinco leones Allí en ese Árbol Tras la colina En la sombra Están muy calmados Pero al mismo tiempo Parece que están alerta Y lo bueno Es que ya hay una charca Y vamos a esperar Un rato A ver si Tiene algún impal Alguna cebra O lo que sea A ver si lo intenten cazar ¿Os imagináis que cerramos El viaje Con los leones Cazando su presa? Tenemos a los leones encima Están viniendo Cruzando por aquí Muy cerca De nuestro coche Bueno, en este último día Completo que tenemos Aquí en el Parque Nacional Kruger Va a ser bautizado Como El día de los leones Porque ya es el tercer Encuentro que tenemos Con leones Y este ha sido Con dos machos Estos Alfa Alfa Con la pelambrera Que tanto gustan No está nada mal Acabar El último día de safari Con Con tres avistamientos De leones Bueno Se acabó lo que se daba Estamos saliendo de Satara Y nos dirigimos Hacia La puerta de Malelane El mismo sitio Por donde entramos Pero bueno Nos quedan Unas tres horas Tres horas y media De safari Hasta ahí abajo Las cuales vamos a aprovechar Hasta el máximo Pero bueno Quería enseñaros Hoy Como está el Kruger Parece una película De terror Mirad que niebla hay Por lo tanto No podía haber Mejor día Para salir de aquí No puedes ver Ni un elefante Ni un elefante A dos metros No os asustéis Si un día Venís aquí Y os toca Un día así Por la mañana Porque esto En dos o tres horas Se ha ido Ya vuelve Todo a la normalidad Y se pueden ver Animales perfectamente Pero bueno Mirad Que panorama Tan tétrico Yo siempre creo Que los viajes Que hago de safari Siempre te dejan Una sorpresita Para el último día Y como habéis podido ver Hemos visto Cuatro perros salvajes Los hemos estado siguiendo He estado grabando Me estaban sujetando El volante Como bien podía Yo creo que los hemos visto Bastante bien Eran cuatro Los hemos perdido Dudo mucho Que los volvamos a ver Eran cuatro Preciosos Los hemos visto Primero de lejos Y yo decía Ostras ¿Qué es eso? Al principio pensaba Que eran o chacales O el típico Animal pequeño Un cerval O un caracal Pero de repente He visto cuatro Y veía ahí Una cosita blanca Que se movía Y era la cola Y estábamos Completamente solos Y con esta niebla Aunque ahora ha bajado Un poquito la niebla Pero bueno O sea El safari Y la niebla Está siendo descomunal Entre los elefantes Las jirafas El kudu Y ahora los perros salvajes Madre mía Como digo Nunca dejes de tener esperanza En un safari Porque ya sé que hace cuatro días Los vimos Pero imaginaros que no Y los perros salvajes Y los guepardos Es algo extremadamente difícil De ver En cualquier safari Y los leopardos también Y en este safari No hemos dejado De creer Que lo íbamos a ver todo Y no solo Los hemos visto una vez No Los hemos visto dos veces Y me encanta Porque aún me quedan dos horas Y no sé lo que puede pasar A nivel De De avistamientos Está siendo Un 11 sobre 10 esto Creo que después De este viaje Voy a poder dar Muy buenos consejos Por dónde ir Por dónde no ir A qué hora despertarse A qué hora descansar Si estáis muy cansados Dicéis Pues mira Si queréis Echar una cabezadita Dos, tres horas Este es el mejor momento Porque aquí hace un calor Que te cagas Y no vais a ver nada En qué campamentos quedaros A qué tipo de gente Tenéis que preguntar Es un viaje Muy positivo Y de mucho conocimiento Por mi parte Y no puedo esperar A volver a Barcelona Para ya empezar a planear A dónde voy a ir En los próximos meses Porque este tipo De viajes De avistamiento De fauna Son la hostia Son los mejores viajes Que hay para mí Y son este tipo De viajes Que has de ser Muy intenso Y aprovechar Hasta el último minuto Para cuando llegues A casa Que tu cuerpo Haga así Y quede rendido Porque lo has dado Todo Todo para ver El máximo número De animales posibles Tengo un último deseo Antes de abandonar El Kruger Un último Y no es otro Que volver a ver El rinoceronte blanco Porque es mi animal favorito Y justamente Estamos cogiendo La ruta Para salir Por Por la valla Que es la zona Donde hay más Rinocerontes blancos En todo el Kruger Así que por favor Que se me conceda Este último deseo Que es ver Aunque sea Un rinoceronte blanco Lo prefiero antes Que el león Que el guepardo Que el leopardo Que el pangolín Se va a cumplir Más Que el leopardo Que el leopardo Que el leopardo Cabe Que el leopardo Encuentro en los Pirineos, más concretamente en el pueblo abandonado de Buseu. Y sí, habéis escuchado bien, pueblo abandonado. Nunca había tenido un águila tan de cerca y en breves empieza el espectáculo. Pues nada, pues ya que has llegado hasta aquí, suscríbete y de paso, dale like, deja un comentario y comparte. Por cierto, te dejo un enlace en la descripción por si quieres comprar alguna de las fotos que aparecen en el vídeo. Y además, si quieres ir de Safari y tienes dudas, pregúntame y te aconsejaré gratis, clicando en el enlace en la descripción que pone Consultoría Safari.